Buenas tardes, doctora. Además de estos 83 casos positivos a la COVID que reporta la provincia hoy, ¿cuáles son las otras estadísticas, el comportamiento de los pacientes que están ingresados, cómo han evolucionado? Ayer teníamos uno crítico y otro grave estable. Le escuchamos. Sí, buenas tardes, Yonel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todos los televidentes. De las 942 muestras recibidas en las últimas 24 horas, que como verán, se estudiaron casi 1.000 personas aquí en la provincia, hay una mayor posibilidad de estudio. De esas llegaron 83 muestras positivas, pertenecientes 77 al municipio de Bayamo, Miquero 1, Yara 1, Gizwani 1 y 1 Vaya Riva. Y las del municipio de Bayamo pertenecen 11 al policlínico René Vallejo, 11 al policlínico Jimmy Gilse, 9 al Bayamo Oeste, 1 a Amabay y 39 son del evento institucional no sanitario. Hoy la provincia tiene un total de 1.178 pacientes ingresados en los diferentes centros de aislamiento. Confirmados activos tenemos hoy 148 pacientes dentro de la provincia y 39 fuera de la provincia, es decir, en la provincia de Santiago de Cuba. Como sospechoso tenemos 262 pacientes ingresados y como contactos 812 pacientes. La provincia acumula un total ya de 790 casos confirmados a la COVID. De ellos 674 son autóctonos, 116 viajeros y 71 en la edad pediátrica. Hoy se están dando además 111 altas y tenemos también un total de 642 pacientes recuperados. Este dato es importante porque siempre hablamos de los casos confirmados, de los que están activos, pero hay que hablar de cómo también se recuperan. Y hoy tenemos 642 casos recuperados en la provincia. Es importante este caso porque para aquellas personas que son hipercríticas y para aquellos que solo le ven las manchas al sol, también tenemos que decir que la gran mayoría de los pacientes hoy que se confirman a la COVID se han recuperado y han evolucionado satisfactoriamente. Y hoy tenemos dentro de los pacientes, dentro del reporte de los pacientes que tenemos en Santiago de Cuba, la paciente que estaba grave pasó a descuidado y se mantiene la paciente que estaba reportada crítica estable. Esa es la situación hoy, Yunel, de la provincia. Como ven y como lo veníamos pronosticando, situación epidemiológica compleja con un incremento número de casos y la posibilidad de seguir incrementando porque estamos estudiando una mayor cantidad de población. Tenemos esa posibilidad. Yo le decía ayer, estamos mandando muestras a diferentes laboratorios de diferentes provincias. Y además, al activar la pesquisa activa, se está buscando más. Hoy en la comunidad se está tratando de encontrar todo lo que hoy pueda constituir un caso sospechoso en la provincia para estudiarlo y aislarlo de manera oportuna. Pero hay algo que yo quiero dejar claro a la población. Nada de lo que hagamos como entidad sanitaria, nada de lo que hagan las autoridades de la provincia que se desvelan con este tema desde el inicio de la epidemia, va a ser suficiente si no contamos con el apoyo de la comunidad, si no se tiene disciplina en la comunidad. Hoy cada ciudadano tiene que hacerse una reflexión. No solo basta con preocuparse, hay que ocuparse. Y como yo como ciudadano me ocupo de disminuir esta situación y de evitar y de cortar ya la cadena de transmisión y lograr un resultado satisfactorio en la provincia. ¿Cuál es lo que me toca a mí como ciudadano? Lo que me toca es ser disciplinado, lo que me toca es cumplir con las medidas, es tener autorresponsabilidad, es cumplir con las medidas de bioseguridad, es protegerme a mí, proteger a mi familia, proteger a mis vecinos, es no salir innecesariamente a la calle, es si estoy en una cola, es yo. Ocuparme de que no haya nadie cerca de mí, es decirle al que va adelante, al que va atrás, mira, córrete un poco más para allá porque no estamos guardando la distancia. No tenemos por qué esperar que venga un policía a organizarnos la cola o un agente de los que el gobierno ha puesto en este fin. No, ¿por qué tenemos que esperar que venga una autoridad a decirnos lo que tenemos que hacer? Si nuestras personas saben perfectamente lo que hay que hacer, las medidas para esto están muy bien establecidas, no pienso que haya sido un problema de desconocimiento, es un problema de sentido de la responsabilidad. Y yo siempre digo que es una enfermedad altamente contagiosa, pero no incontrolable. Sí lo podemos controlar, sí lo podemos controlar si cerramos filas, si cada uno hace lo que le corresponde desde su lugar. Yonelo, sí, a partir de la interesantísima y profunda intervención de la doctora Kenia, hacer dos precisiones, o tres precisiones. Una primero, creo que dirigida...